Pensiones y algo más, con el auspicio de Dinámica Pensiones. ¿Sabía usted que todas las personas que hayan sido privados de manera injusta de su libertad por parte del Estado colombiano tienen derecho a una indemnización? Hoy, en Pensiones y algo más, les contaremos que el Estado colombiano tiene la obligación de reparar a todas las personas que hayan sido víctimas de una privación injusta de la libertad. Incluso los familiares que hayan sufrido unos perjuicios morales como consecuencia de esa privación injusta de la libertad también deberán ser reparados por parte del Estado. Todas las personas en Colombia que hayan sido privadas de manera injusta de su libertad tienen derecho a que el Estado colombiano repare ese daño, es decir, que los indemnicen. No importa la causal por la cual hayan salido libres. Puede ser por vencimiento de términos, por un error del Estado porque se trataba de un homónimo o porque prescribió la acción o simplemente porque la persona que fue detenida era inocente. En cualquiera de las circunstancias que una persona haya sido privada de la libertad y no haya salido condenada, tiene derecho a que el Estado le repare ese daño a él y a sus familiares. Por eso los invito a que se acerquen y nos consulten y verán que podrán obtener ante la justicia de Colombia la reparación de ese daño sufrido por el Estado. ¿Sabes cuál es la diferencia de un abogado a un equipo jurídico? Dinámica Pensiones es la respuesta. Un equipo con 12 años de experiencia en todo lo relacionado con pensiones, fondos privados, colpensiones y muchos más servicios jurídicos. Consulte gratis. Dinámica Pensiones. Profesionales con experiencia. Profesionales con experiencia. Profesionales con experiencia. Profesionales con experiencia. Profesionales con experiencia.